Electrolux presenta su nuevo refrigerador multidor. 50% refrigerador, 50% freezer, 100% increíble. Su configuración se divide en mitad refrigerador y mitad freezer, lo que te permite abrir sólo el compartimento que necesitas. Su innovador diseño de sólo 64 centímetros te permite optimizar el espacio de tu cocina y su freezer te ofrece más espacio para tus alimentos congelados. El cajón Super Fresh te entrega mayor flexibilidad para adaptar su temperatura según tus necesidades. Selecciona la función carne, worti frutti para mantener tus alimentos frescos por más tiempo. Disfruta siempre de hielo disponible gracias al Ice Twister y mantén tus bebidas favoritas más refrescantes. La tecnología Inverter garantiza las condiciones ideales para conservar los alimentos y reducir el consumo de energía. Electrolux directamente 어젯istica de él Of ganhar Stadium Estadística de él Suscríbete al apagón